Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a The Last of Us, parte 1. Bienvenidos a la primavera. La primavera ya está entre nosotros, hemos pasado el duro invierno con todo lo que eso conlleva en el complejo Lakeside, si os acordáis. Y ya hemos llegado, Eli y Joel ya han llegado por fin a Salt Lake City, a Utah, con el fin de alcanzar el hospital, ¿vale? El hospital donde supuestamente, pues por aquí andan los luciérnagas, y donde supuestamente ya de una vez por todas, pues Eli se podrá quedar allí, en teoría, aunque bueno, ya veremos lo que pasa, porque con la relación que han forjado estos dos ya veremos, y bueno, que puedan investigar la cura para todo lo que pasa en este mundo de The Last of Us. Capítulo duro, el anterior, si os acordáis, capítulo duro con el intento de David no solo de hacer en pedacitos, que luego entendí lo de los pedacitos, y es que en el diálogo, en ese mismo diálogo hubo una frase previa de Eli, que lo volví a ver luego en el vídeo, cuando lo grabé, que decía que si le iba a hacer pedacitos, entonces por eso le había dicho lo de los pedacitos. Claro, luego se vio efectivamente que la querían cortar para hacer carne, y además pues otras cosas más turbias todavía, como es, pues intentó violarla básicamente también, o sea que bueno, una historia, una historia, desde luego dura, pero bueno, el caso es que ya estamos aquí con Joel, y venga, vamos al lío, vamos a ver qué pasa aquí en Yuta, amigos. Este escenario es espectacular también, los colores de la primavera, la verdad es que el tema de los colores en cada una de las estaciones, tío, es brutal, eh, o sea, el colorido de cada una de las estaciones, hostia, se nota que es primavera, en verano colores como más amarillentos, más, ¿no?, más, que te da la sensación de seco todo, ¿no?, y ahora como más, pues eso, más todo primavera, no sé, muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien en ese sentido. Bueno, pues vamos, avanzamos, gente. Vamos a ver qué tal se nos da en el día de hoy. De momento aquí muchos recursos, con lo cual, cosa buena, que me voy a hacer una foto. ¿Una foto de quién? Olvídanos, ¿no?, dice. Perdónanos, perdón, perdónanos. Vale, vamos a coger todo esto, piezas, el hacha no nos interesa cambiarlo. Ah, lo de perdónanos es porque aquí se, eh, hay tres cadáveres, si os dais cuenta. O sea, se matarían, tres de los componentes de la familia de la foto y quedó otro vivo, no sé. Bueno, no sé. La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado una tiana en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Sí, a veces sueñas con dragones y tampoco has visto dragones en tu vida, ¿no? Vuele con el nuevo avión de lujo de Airwest desde noviembre de 2013. Claro, pues ya he de sueñas cosas... Claro, que también a lo mejor los has podido ver en el cine o algo, claro. Ya no ha volado en avión, pero a lo mejor si los ha visto, pues eso, en una imagen como esa y tal. Y pues ha soñado con ellos. O sea, tampoco tiene mucho más misterio, ¿no? Bueno, vamos hacia la salida. Ay, por aquí no puedo pasar. Chaba que iba a poder pasar por aquí. No sé si podíamos... De lo que hemos dejado allí, en la caravana, creo que eran cosas que no podíamos... Lleno. Vamos llenos, bombas de humo. Vale, no, no puedo... Eso no lo puedo coger. Venga, vámonos. Espectacular las montañas ahí de fondo, ¿eh? Y a ver con qué sorpresa nos encontramos esta vez. Nos encontramos con un grupo de gente que robaba cosas para... Bueno, que robaba todo lo que... Mataba y robaba a la gente que pasaba por la ciudad en Peaceburg. Nos encontramos en el complejo, Alexia. Hay gente que directamente lo que hacía era comerse, sacar carne de la gente. Las mataba y las convertía en carne. Y aquí, pues, a ver. A ver con qué nos sorprende el juego. Vale, aquí no parece haber gran cosa, ¿no? Aparece a ver. No parece haber gran cosa, ¿no? Puedes saltar, Joel. ¿No puedes salir por aquí? Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. Fedra, alto, Fedra. Estás entrando en una zona de cuarentena designada. Micotoxina nivel 4. Protocolos de contención. Preséntate en el puesto de iniciación antes de continuar. Todas las personas deben ser examinadas por el personal médico antes de que se permita su entrada en la zona de cuarentena. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Por ahí no sé si se va a poder... Puede entrar por aquí. No puedo saltar. A lo mejor por aquí. Vale. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Saint Mary's. Vamos. Vamos. El zoo. Tanques. Claro, esto es una zona de cuarentena que no resistió... como tenía que resistir. Evidentemente. Podemos atajar por aquí. ¿Y esto es? ¿Una estación de tren? ¿O qué sé? Nadie dices es esto. Vamos a echar un ojo. Antes de seguir vamos a echar un ojo. Ya sabéis que a mí me gusta... mirar todo. Esta puerta supongo que no se puede abrir. Vale. No hay gran cosa. Seguimos. Ah, lo pone ahí. Estación de autobuses Logan James. He dicho una estación de tren. Bueno, era de autobuses, pero... Pero sí. Viene a ser un poco lo mismo. Parecido. Conversación con Ellie. Sí, está rara. Está rara Ellie. Está rara Ellie. Sí, sí, está rara. No está como es ella. Vale. Lucía, hemos llegado a la zona de cuarentena. Quería llamarte, pero todas las líneas están cortadas en esta ciudad. Nos han dicho que pueden entregar cartas entre las distintas zonas, aunque puede que tarde en llegarte una semana o dos. Nos encontramos bien. Hanna habla mucho de ti. Te echa de menos, de verdad. Me fascina la calma y la madurez que ha demostrado durante toda esta locura. Me parece que el emocional he sido yo. Me está consolando todo el tiempo. Le hemos dado una buena educación. Espero que todo vaya bien en tu parte del país. Y espero de verdad volver a oírte pronto. Con cariño, Graja. Una pareja separada en la cuarentena en diferentes... Antes no teníamos ni idea. Vale, podemos... Vamos a hacer otro botiquín. Y cogemos esto. ¿Había algo por aquí? Podríamos usar esa escalera. Vale, Eli podría subirse, ¿no? Voy a echar un vistazo por aquí y ahora hacemos que suba. Las máquinas de los tickets de la estación de autobuses. Y aquí hay otro recurso. Vale, venga, seguimos. Vamos, Eli. 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 ¿Qué le pasa? La escalera. Venga. Vale. ¿Qué le pasa, tío? A lo mejor porque como ya estamos llegando al final del trayecto... Algo... Está un poco así de... Bueno, el supuesto final del trayecto, porque... Siempre que parece que vamos a encontrar algo de los luciérnagas, acabamos por no encontrar nada. Va, la escalera, Eli. Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Pero... ¿Eli? Hay que entender también... Que al final llevan prácticamente un año juntos. Porque fue en verano, si os acordáis, cuando Eli vino... Llegó con nosotros. No, no. No, déjala ahí, déjala ahí. Entonces, claro, al final es un año conviviendo. Y al final... Algún tipo de relación ya se forja, evidentemente. Pero espérate que mira a ver si hay algo por aquí. Aquí nos volvemos a caer. Y por aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué pasa, Eli? ¿Dónde está? ¿De qué narices está hablando? No hay nada, tío. O sea, nada... Nada destacable, vamos. Está muy rara Eli, ¿eh? ¿Qué está viendo? ¿Estás de broma? Tengo ni idea de lo que está viendo, ¿eh? Venga, deprisa. Pero, ¿qué cojones...? ¡Ah, amigo! Esto es lo que estaba viendo. Jirafas. Esto es lo que estaba viendo. Sí, pero desde el otro lado ha podido ver eso. Jirafas. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo, tío! Son del zoo, imagino. Os acordáis que hemos visto un cartel del zoo. Al entrar en la ciudad. Pues imagino que son de ese zoo. No hay nada por aquí, ¿no? La música, eh. La música, eh. La música, la música de verdad es que aciertan a cada momento de... A cada momento del juego aciertan de lleno con la música, tío. Es espectacular. ¡Buah! ¡Qué chulada, tío! Quiero hablar con Eli. Quiero hablar. ¿Por qué no me dejas? Ahí. Entonces... ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos. Pero... La experiencia es increíble. Hay un montón, eh. Está chulo, está chulo. Está muy chulo, la verdad. Vale. Tendremos que seguir por aquí, imagino. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Valiente, Eli. Muy valiente. O sea, la respuesta. Lo que pasa es que a Joel ya le está dando penilla. Ya Joel también está viendo que... que se le va la niña. Y le está dando penilla. Ya lo ve de venir también. Venga. Venga. Sé que no tienes mala intención. Pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado... iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. No me voy a ir sin ti, eh. Ya... Fijaros cómo ha cambiado el principio ahora. El principio era en plan... Eh, hacemos lo que digas. No me molestes demasiado, ¿sabes? Ha cambiado mucho, eh. Ha cambiado mucho el tema. Ha cambiado mucho el tema de la relación entre... Entre Joel y Eli. Pero mucho, mucho. Vale. A ver que habrá algo... Mira, otro cómic. Bueno. Ahí está su cómic. Savage Starlight Precipitación. El book 9. El libro 9. Libro 9. Precipitación. Ha llegado el momento de probar por segunda vez el motor superlumínico de Daniela. Esta vez no se trata de una misión de exploración, sino de infiltración. Y esta vez Daniela irá a bordo. Su cargamento, una bomba de anticarbono de 20 teratones. Su tripulación, los 8 hombres y mujeres más capaces, suicidas y peligrosos de la última guardia. Su misión, la aniquilación del mundo natal de los viajeros. Y aquí uno que se quedó... Regular, eh. En una situación regular se quedó. Una cosita más. Y alcohol. Tienda de campaña. ¿Puede ser la persona que faltaba en la caravana? La que haya acampado aquí. De esa familia, de esa foto de familia que vimos. Piezas. Y todo lleno de tanques, hospitales de campaña y cosas así. Hemos estado ahí, ¿no? Les venimos de ahí, justamente. Sí, por aquí es por donde pasaron las... Las jirafas, me parece. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias desechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Ellie. FEDRA. Agencia Federal de Gestión de Catástrofes, Fuerzas de Seguridad e Incidentes. Vale, aquí una mesa de trabajo. Munición. Algunos recursos. Un mapa. Un mapa de la zona de cuarentena de Salt Lake. Las notas escritas a mano en el mapa indican la ubicación de las rutas de evacuación, el hospital y las zonas en las que no quedan suministros. Vale, al norte está la ruta de evacuación. No hay suministros al noreste. Noroeste, perdón. Hospital y... vale. La zona de cuarentena es la estación de autobuses. De donde hemos estado. Bueno. A ver, puedo coger... Con los recursos que tenemos, 65. Podríamos mejorar velocidad de curación, velocidad de fabricación. Me interesa la salud máxima, tío, yo creo. A ver, ¿y qué recursos tenemos? Vamos allá, vamos allá. ¿Qué recursos tenemos? 80... no tenemos muchas piezas ya, eh. No es que tengamos... Poca precisión. Vamos a mejorar esta. Atraviesan la armadura. Uf, esto es muy bueno. Cuesta 75. Más 25 de cadencia de fuego. Y velocidad de recarga. Me gusta lo de que atraviesa armaduras, tío. Vamos a mejorar. Pero solo vamos a poder mejorar eso. Pero bueno. Me gusta, me gusta eso. Me gusta, me gusta eso. Y ya está. Pues mira, no nos vamos a rayar mucho la cabeza tampoco. No nos vamos a rayar mucho la cabeza. Hemos mejorado eso, pues ya está. Ay, mía, qué cantidad de armas. Nos hemos ido encontrando, eh. Y aquí que me quedaba de recoger... Ah, flechas para el arco. Que vamos a tope. Vale. Vale. ¿Qué pasa? Ah, la foto. Ya vimos que la tenía, eh. Ya vimos cuando jugábamos con él y vimos que la tenía en los documentos. Vale, la guardamos. Bueno, aunque te esfuerces al máximo... Supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Uy, este. No me gusta este. Bueno, los muertos en teoría no se levantan aquí. Según nos explicaron. Mira, por un lado eso es un poco tranquilidad, eh. Que sepas que cuando te encuentres un muerto no se va a levantar. Que aquí son infectados que no... Son zombies. O sea, que no resuciten después de morir. Es lo mismo, ¿no? Sí. Es el mismo cartel de antes. Vale. Vamos a echar un... Supongo que hay que seguir por ahí. O no. No lo sé. Alcohol. Vale, a ver que podemos... Otro cóctel molotov. Y ya podemos coger este. Eso es. ¡Ey! Siempre hay algo. Vale. ¿Y aquí había otra cosa? Ah, un ladrillo. Bueno, lo cogemos. Nunca está de más llevar una cosa de estas. Depósito de servicios médicos también de FEDRA. De la misma organización. ¿Alcohol? Sí. Suministros. Suministros médicos. Esto es un hospital de campaña, ¿eh? Por cual. Tiene 75 suplementos para abrir el menú de mejora. Ya, pero... Podríamos coger lo de maestro de la daga. Pero es que me interesa más lo de la salud, tío. Vamos a coger... Vamos a gastarlo en lo de la salud, Maxi. No sé por qué le doy tantas vueltas a las cosas. Vale. Y aquí... ¡Eh! Herramienta nueva. Herramienta nueva, gente. Buena, buena, buena. Buenísima. Ya tenemos 5. Y me acaban de dar un logro. Vaya lumbrera. Se encuentra todas las herramientas de la mesa de trabajo. O sea, hemos conseguido el nivel máximo de herramientas que podíamos conseguir. Bien. Venga. Fuerzas de seguridad e incidentes. ¿Podemos subir por aquí? No. 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 La ecuestión es por dónde podemos seguir. ¿Por qué aquí por aquí no llegamos? Tampoco. Aquí tampoco me puedo subir. Tiene que haber algún sitio por el que podamos... Hemos entrado por aquí, ¿verdad? Sí. Hemos entrado por ahí. ¿Por aquí podemos ir? No. Pero bueno, eso sería ir hacia atrás. Se supone que el hospital está para allá. Pues a ver, el mapa nos dice algo de... No, esto es el mapa del complejo del lago. Mapa de zona de cuarentena de Salt Lake. Evacuación ruta al norte. Y se supone que estamos... Se supone que estamos por la zona Gown. Se supone que estamos por la zona donde pone Gown, ¿no? O algo así. ¿Qué tal está hacia allí? Pues tiene que haber algo... Por donde podamos pasar, ¿eh? Por aquí, a lo mejor. ¿No? Por aquí en el autobús tampoco había ninguna otra puerta en el otro lado, ¿verdad? ¿O sí? No. Eli, ¿por dónde hay que ir? No, aquí está lo de leer esto, pero no... Ya, ¿por dónde hay que ir, tú? Pues no estaría mal una pista del juego ahora, ¿eh? Ahora sí que me vendría bien una pista del juego, que otras veces la da enseguida. ¿Por aquí? Va, por ahí puedes subir, Joel, no me fastidies. ¿Vale? Subí hasta aquí, pero por aquí arriba, ¿no? Bueno, pues muy bien. ¿Me explican? Voy a pausar un momento, gente. A ver si el juego me da una pista o localizo por donde puedo subir, para que no me esté viendo por aquí dar vueltas. Vale, gente, ya he visto por dónde, tiene que ser por aquí. Pues he venido antes al autobús y no lo había visto, tío. Hay aquí una ventana. He mirado aquí, pero no he mirado la ventana y por aquí sí que se puede salir, ¿vale? Mi cegatura, ya sabéis. Mi cegatura. Por cierto, me he encontrado cuatro balitas más de escopeta por ahí por una de las tiendas. Lo digo porque como eso no lo he grabado, para que lo sepáis, por si veis que hay alguna bala más por ahí. Si es que lleváis la cuenta. Vale, vamos a dar una vuelta por aquí. Por si no hemos dado bastantes. Savage Starlight, también los autobuses. Supongo que es por aquí, ¿no? Sanley City, hospital de San Mary, tres millas, evacuación médica, utilicen el túnel. O sea que yo me había orientado bien con el mapa. Digo, si tiene que estar por este lado, pero... Pero... Tú te puedes orientar muy bien, pero si eres ciego, pues... Pues es lo que hay. Es lo que hay. Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. Vale, ojalá, ojalá. También están que nos quieran ayudar luego, ¿eh? A lo mejor después de estar detrás de ellos todo el maldito juego. Vale, por aquí. Será por... Será por aquí, imagínate. Huele a miguis en cuanto saltemos. Que tira para atrás. Una vez más está todo esto demasiado tranquilo, ¿eh? Vale, la nuestra es de tres y esta es de cuatro, ¿no? O de cinco. Bueno, la nuestra es de cinco también. Nos quedamos con la que tenemos. Viene a ser lo mismo. Ey, 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 ey. Piezas. Recursos, recursos. La verdad es que el juego, si buscas bien... Recursos no te suelen faltar, ¿eh? Yo, por lo menos en este nivel, ¿eh? No sé, en otro. Imagino que en otros... Como he dicho ya, en alguna ocasión será más escaso. Pero en este nivel, por lo menos... No faltan recursos, ¿eh? Ya está aquí. Ya está aquí. Los gruñidos... Vienen de ahí abajo. Mierda. Y hay más de unos, ¿eh? Estos son distintos, ¿eh? Estos no sé si nos ven, ¿eh? Voy a guardar. Que no las tengo todas conmigo. Estos no sé si nos verán. Por si tengo que estirar ahí un corte. ¡Mierda, perros! Ah, no. Este es uno de los gordotes. Es uno de los gordotes. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Si pudiéramos encontrar más objetos que tirar, para volver a hacer la misma, nos quitaríamos bastantes bichetes de golpe. Pero tendríamos que encontrar otro ladrillo. Vamos a hacer la misma operación. La idea es que venga más de uno, claro. Y con este, pues vamos a usar la escopeta. No haga ruido, no. Cuidado que te ve. Creo que solo queda uno, ¿eh? Realmente digo que tenemos el lanzallamas, ¿eh? Ahí lo llevas. ¡Vamos, maestro! Te vas a morir, tío. No te mueres ya. Te tiro a tres cócteles, Molotov. Te tienes que morir, digo yo, en algún momento de tu vida. Vale, y si probamos el fusil... Te mueres ya, ¿no? Te tiro a tres cócteles, tío. Pero ya mucha vida no te podía quedar. ¿Sabes? Mucha vida, digo, no le puede quedar. Lo he pensado, ¿eh? Lo del lanzallamas, que no lo hemos utilizado todavía. Lo había pensado lo del lanzallamas. Pero bueno, bien. Lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Lo hemos hecho en sigilo y bastante bien. Mira, tenemos lleno ahora el lanzallamas. Vale, vamos a coger un ladrillito. Por si nos hace falta. Que puede que haya todavía alguno más, ¿eh? No lo descartéis. No descartéis. Ahí se oye ya. Y encima hay agua, tío. Usamos la misma táctica que antes. No podemos fabricar cócteles. Ahora no podemos fabricar cócteles molotov. Pero podríamos. A lo mejor sí que podemos. Hacer eso. ¿Todos muertos? Bien. ¿Cómo vamos? Cócteles no podemos hacer. Pero podríamos hacer otra de estas. Vale, vamos a hacer otra de estas. Hay alguno más, ¿eh? Se oye alguno más. Pero mira, nos hemos quitado un plumazo aquí. Tres. Tres enemigos, ¿eh? Ni tan mal. Que se oye alguno más, ¿eh? Yo estoy oyendo por aquí... Algún ruidito que no mola. ¿Veis? Me vendría bien coger uno de los ladrillos que me he dejado atrás, tío. O aquellos. Y tirar otra bomba directamente. Vamos a hacerlo aquí. Que el agua se oye mucho, claro, tío. Puh, hay otro de los grandes, ¿eh? Vamos. A ver, por lo menos los pequeños no los... Hay dos de los grandes. Hay dos de los grandes, tío. Pero es que ahí tiene que haber algo gordo, ¿eh? Bueno, a lo mejor es que hay que pasar por ahí directamente. Una botella. A ver qué hay aquí. Vamos a echar un ojo aquí. Vale. Tenemos aquí... Suministros. Guay, 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 guay. Ah, pues por aquí se puede seguir, ¿eh? Por aquí se puede seguir. Y buf, y hay muchísimos aquí también, ¿eh? Allí tiene que haber algo gordo, ¿eh? No sé si seguir avanzando... Es que, claro, son dos. Si fuera uno... Si fuera uno me atrevería más. Pero con dos, tío... Vamos a tirarle otra. Vale. Yo creo que a estos no les hace... No les hace mucha... Buah, mira todo lo que hay aquí, tú. Por detrás no sé si les hago daño. Acá viene el otro, ¿eh? Moríos, moríos. Muérete, muérete. Ha sido por dejar de darle al lanzallamas, tío. Si no me los hubiera cargado. Lo bien que iba. Vale, han quedado esos dos, ¿no? Han quedado esos dos. Habría que otra de estas. Habría que otra de estas. Coge esto. Cuidado. A ver si los puedo atraer otra vez. A ver si los puedo atraer otra vez. Quiero saber qué hay ahí, ¿sabéis? Realmente no sería necesario, pero... Pero quiero saber qué hay ahí, tío. Vale. Buah. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Vale, que se muere. Cuidado. Muérete. Vale. Los de dentro, espero... Espero, quiero y deseo... No haberlos alertado. No han salido, por lo menos. Vale, bien, bien. Ha estado bien, ha estado bien. Esta zona ya está limpia. Al final la escopeta, tío. Si es que al final ni lanzallamas ni mierdas, tío. Si al final la escopeta es lo mejor del mundo. Y luego para que no haya nada aquí, vas a ver. Vale, sí que teníamos que... Vale, vale, espera, 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 espera. No te subas, no te subas, Eli, todavía. Quiero ver lo de dentro. No te subas aún. Quiero ver qué hay dentro. Que soy un curioso, tío. Esto juega en mi contra en estos juegos. Que quiero ver todo. Soy un curioso, tío. Ahí había tres o cuatro también, ¿eh? ¿Veis? ¿Dónde van? Piraos esos. Buah, aquí hay muchas cosas, ¿eh? ¡Uh! Estos estaban defendiendo todo esto, ¿eh? Pues nada, pasando. Pasando de ellos. Aunque creo que vienen... Creo que vuelven a venir por aquí. Para ver si ese no nos ve. Con un poco de suerte. ¿Hay otro ahí? No, hay dos, tío. No nos ve a ese. Y creo que solo queda este aquí ya, ¿eh? Matadile y marchando. Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Bueno, nos han matado una vez ahí fuera por... Por mi mala cabeza con el lanzallamas, pero... Pero bien, bien. Esto se conectaba con esto. Que creo que aquí, de hecho... Sí, me ha guardado cuando he cogido esto, ¿no? Bien, bien. Pues mira, nos hemos hecho con recursos. Ahí hay otra vez un montón. Que entiendo que al morir los ha... Como que los ha reseteado, ¿vale? Y esta pala me fastidia mucho dejármelas. Pero no puedo recargar ni hacer nada. Así que... Así que nada, seguimos. Seguimos por aquí. Venga, Eli. Arriba. A ver. Ayúdame a subir. Vale. Lo conseguimos. Lo que pasa es que creo que de recursos... Bueno, no vamos muy mal. Algo hemos recuperado. Vale, vamos a hacer uno de estos. Y vamos a hacer uno de estos. Todo en orden. Creo que ya no nos pueden alcanzar. Genial. Vaya saltito, Joel. Vaya saltitos. Ve con cuidado. El agua es bastante profunda. En el fondo del agua puede haber algo. ¿Puedes enseñarme a nadar? Vale. Creo que tenemos que pasar por ahí, de hecho. Pues sí, mira. Enseñarte a nadar creo que es una cosa... Interesante. Estoy al otro lado. Genial. Bájame la escalerilla. La escalerilla. Vale. Espera. Espérate, espérate. Subo por aquí. Y aquí está la escalera. Sigo yendo. No sé si son los del otro lado. Pero me... O sea, me da la sensación como que... Sigo yendo monstruos, ¿eh? Vale. Vale. Tú no te separes del borde. Por ahí no cubre. Ya, somos un equipazo. Somos un equipazo él. Por aquí arriba. Va, pero es que esto está totalmente inundado, ¿eh? Otro cómic. Ay, ay, ay. The Savage Starlight. El libro 13. Libro 13, Catálisis. Ante el inminente fracaso de su misión, Daniela y James deciden realizar un sacrificio final por la humanidad. Lanzar su nave junto con la bomba de anticarbono contra una estrella de neutrones. La explosión resultante es el suceso astronómico más significativo desde la formación de la galaxia y provoca la destrucción de la flota y del mundo natal de los viajeros, así como de incontables sistemas solares. Pero, ¿bastará el sacrificio de los dos mayores héroes de la humanidad para acabar con la tiranía de los viajeros? Vale, creo que nosotros... Eli no puede avanzar más de ahí. ¿No? Pues sí. Por aquí cubre el agua. Ah, vale, por aquí. Vale, vale, vale. Cerrada. Pero Eli puede entrar. Pero sigo desde el principio del juego y sigue así. Me da mal rollo, ¿eh? Cuando metemos a Eli y Sol en algún sitio, por si le sale algo. Aunque ya hemos visto que se defiende muy bien. Y lo hemos comprobado en nuestras carnes, pero... Pero de una cosa. Es que estaba claro. Espera, 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 espera. Ya. Y mira que lo estaba diciendo, ¿eh? Y mira que lo estaba diciendo. No tienes balas ni nada. Vale, más recursos. Nos lo vamos a llevar absolutamente todo. Otra mesa de trabajo más. Que no sé si vamos a tener herramientas suficientes para mejorar algo. Este parece un buen sitio. Vamos a ver. 49. Es que no sé. Ya no sé ni qué mejorar, ¿eh? A lo mejor esta otra vez. Para poder coger más balas. Yo que sé. Calencia de fuego. Puedes disparar el arma más rápido o puedes recargar el arma más rápido. A ver, ¿y la otra? Esta. Así también la mejoramos un poquito. Vale, vale. Disminuir el retroceso del arma. Esta también la usamos bastante. No sé qué mejorar ya a estas alturas, ¿eh? A mí me gusta mejorar las pistolas primeras que nos dan. Porque normalmente es para las que más balas te dan. Entonces, si tú las potencias bien, luego pueden hacer bastante daño. Pero. Pero, por ejemplo, esta está ya bastante guay. Esta está bastante subida. Y esta, pues, casi que tan bien. Más daño no va a hacer, ¿sabes? Venga, podemos mejorar esto, tío. Para que haga más... Lo de que... La dispersión de los perdigones al disparar. Disminuir el retroceso. Venga, vamos a... Vamos a... Esto. Vamos a mejorar eso. Yo que sé. Por ejemplo. Y ya está. Y, gente, en esta mesa de trabajo nos vamos a quedar, creo. Voy a guardar justo el juego aquí. Va la partida. Guardamos partida. Y vamos a dejar el capítulo por hoy aquí. Que ha estado muy bien. Ya nos hemos sumergido un poco en las profundidades de... De la ciudad de Utah. Hemos pasado toda esa zona de monstruos. Y parece que esto puede ser... Bueno, no sé lo que quedará para salir hacia el hospital. Pero, bueno. Parece que la zona más peligrosa la hemos pasado. Bueno, yo no me fío, desde luego. Estando bajo tierra, no me fío de nada. Pero, bueno. Ya veremos el próximo día si es así. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, compartid en redes sociales. Dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Discord. Por si queréis uniros por allí. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo, gente. Y hasta la próxima. Chao.